La manifestación del 11 de septiembre de este año, como todas aquellas que ha convocado la Asamblea desde que se creó en 2012, el 11 de septiembre, es por la independencia. Porque mientras no seamos independientes, el Día Nacional de Cataluña, los independentistas salimos a la calle para reclamar para la independencia. Y luego añadimos mensajes concretos e interpelaciones concretas. Y casi siempre hemos interpelado, porque somos sociedad civil, a nuestros representantes electos, a los representantes electos independentistas. Y en este caso es recordarles que somos el 52%, que queremos la independencia y que trabajen por la independencia. La manifestación no está pensada en términos del Estado español. El proceso de autodeterminación es un proceso que interpela al pueblo de Cataluña. Es un pueblo que se autodetermina. Y es un proceso que iniciamos y no hemos culminado. Porque no lo hemos culminado con la independencia de Cataluña. Ha quedado interrumpido. Por tanto, no tiene relación. Esta manifestación no tiene relación con la mesa de diálogo, porque no está enfocada a decirle nada al Estado español. Está enfocada a decirle a nuestros gobernantes independentistas que aquí estamos, que los seguimos votando, que votamos independencia en las elecciones. Que dos millones cuarenta y cuatro mil personas votamos sí a la independencia en el referéndum del 1 de octubre. Y que nos volvemos a manifestar de manera persistente, porque todavía no hemos conseguido este objetivo. Y este objetivo depende solo de nosotros. Y este objetivo depende solo de nosotros.